Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Hoy es 12 de julio, viernes, señoras y señores, llega el fin de semana y ya tiene ese olorcito a viernes el día, aunque la verdad está bastante feo. Ayer una tormenta eléctrica impresionante, estamos bajo advertencia amarilla en casi todo el país. Fue realmente fuerte la tormenta eléctrica, bueno, que tuvimos anoche y en realidad lo habían pronosticado, pero a veces, como se equivoca el pronóstico del tiempo, por ahí no tenés esa precaución de que iba a llover, pero efectivamente llovió. Hoy tenemos de todo, como haciendo, para compartir a la mañana del 11, el móvil en un ratito nada más, que nos va a contar cómo está el día, porque ahora en este momento no sé si está lloviendo o no. Vamos a ver entonces cómo está. No está lloviendo, me dicen. Muy bien. No está lloviendo a esta hora en la capital departamental. 12 grados es la temperatura actual y vamos a comenzar con la mañana del 11, que tenemos de todo, como te decía, nuestros invitados en el piso, el móvil. Hoy una nota con Emil Montgomery, un gran artista uruguayo que es músico, que crea su música hace muchísimos años y está triunfando en el exterior. Y vamos también a tener una llamada telefónica a vía Skype con él. Y además hoy están los midachis en el centro de convenciones. Hay de todo para hacer este fin de semana y te lo vamos a ir contando acá en la mañana del 11. Antes de saber cómo está el tiempo voy a mostrar la ropa, por supuesto. Se la voy a mostrar a Mati allí. Hoy es como mucha ropa tengo puesta para no pasar frío, pero es una remera de manga corta. Por eso tengo un saquito que está muy, pero muy lindo. Hoy es todo sueltito, ¿viste? Todo suelto para estar bien, bien, bien cómoda. Esto lo encontrás todo. El pantalón, el saco, la remera en el tercer nivel de punta shopping porque te atiende el gran staff que tiene rococueros allí con toda la variedad que tiene de ropa. Por supuesto de camperas que me abriga cuando estoy en el móvil y las carteras que son una maravilla. Maquillada por Fanny. También hoy me asistió en el pelo porque con el tema de la lluvia me había mojado el pelo. Así que muchas gracias, Fanny, por ayudarme a arreglarme para este programa. Ahora sí, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Les parece? Vamos a ver qué dice Inumet a esta hora. Dice que tuvimos una mínima de 12 grados y una máxima de 15. Vamos a tener, creo que en un ratito nada más vamos a llegar a la máxima del día de hoy porque está bastante agradable según mis compañeros. Yo que soy bastante friolenta, de todas formas siento un poquito de frío. Bueno, esta es la temperatura para hoy, 15 de máxima. Van a seguir las precipitaciones y las tormentas. No dice que hay advertencia aquí, pero sí tenemos advertencia. Alerta, sí, allá arriba dice. Alerta amarilla, tormentas fuertes y lluvias intensas, todavía la tenemos. Para el sábado 13, una mínima de 11 grados, una máxima de 12. O sea que la mínima y la máxima van a estar ahí. O sea, no van a variar absolutamente nada. Y dice que para el sábado aparentemente no va a llover y va a estar nuboso. Y para el domingo, 10 de mínima y 12 de máxima. Tampoco va a llover, perdón, pero va a estar nublado. O sea que vamos a tener un fin de semana así como medio raro en materia del tiempo. Si les parece, mis queridos amigos, vamos a comenzar con los títulos de los diarios en este viernes que comenzamos con la mejor energía. Estoy muy arriba, estoy muy contenta. No, le pregunto a la chiquilita. No, porque hay que estar feliz, claro. Hay que estar felices para hacer el programa. Y es viernes, se viene el fin de semana todavía. Y además hay tantas cosas para hacer que es bueno también tenerlas allí. Ahora sí, los títulos de los diarios comenzamos, bueno, con las publicidades ahí en los portales digitales que siempre aparece. Dice, Intendencia, esto es en Montevideo, Dicandia saca a toda la Intendencia a la calle para defender obras. Como te decía, esto es en Montevideo. Estrategia, cuando un viral se pasa de la raya. La víbora en el café y el límite entre las campañas publicitarias. Neurona financiera, ¿por qué sufrimos más estrés por dinero que los que sufrían nuestros ancestros? Dice allí la información y bueno, hay todo un análisis de esto que vos, si te interesa, podés entrar allí. Plebiscito, habrá cadena nacional para la campaña de vivir sin miedo. Oratoria, ocho trucos para eliminar las muletillas al hablar en público. Está bueno esto, habría que, lo podés hacer en tu casa si tenés tiempo de saber cuáles son los trucos para eliminar las muletillas al hablar, que las tenemos ante el público y las tenemos siempre las muletillas. Elecciones, desconcierto opositor, el fracaso de la concertación golpeó a los adversarios del frente amplio. Analistas prevén menor crecimiento para este año y subar del dólar más moderada, dice la información. Fútbol, y lo decíamos ayer, Abreu Viatri es el jugador más inteligente que hay en Uruguay. Esto habla de, bueno, que vuelve Abreu a las canchas, que ya tiene, ya tiene este, ay no me sale, equipo. Ya tiene equipo y va a volver a jugar, que es lo que le gusta. Y dice que no se va a ir más del país. Eso comentaba también. Bien. Alerta amarilla, casi todo el país bajó alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas, que a esta hora, al menos en la capital departamental, no está lloviendo. El candidato ideal, Colorado, que cosecha críticas del frente amplio y los sindicatos, titula la información. Seguridad, justicia dio 90 días de prisión preventiva para ruso acusado de encubrir a Moravito. ¿Cómo alargar la vida útil de los smartphones? Dice la información. Dice smartphone y ahí tenemos teléfonos en la imagen que no son los actuales. Mirá, acá está el Nokia, no sé si se ve la imagen, pero está parecido al que era el Nokia 1100. Re viejos los teléfonos de ahí. Bien. Partido Colorado, Talvi pide no embromar con la norma constitucional porque Sanguinetti fue quien la redactó. El candidato Colorado dijo que él, dos veces presidente, sabe su significado porque él la escribió de puño y letra. Así dice Talvi, que no embromen más. Nuevo arbitraje. Empresa de telecomunicaciones que perdió arbitraje con Uruguay, vuelve a la carga. Licencias médicas. Cada vez más jueces faltan por enfermedad y la Corte reforzará control de certificados. Jorge Echediac afirmó que se buscará tener una certeza mayor con respecto a las licencias por enfermedad. Bueno, parece que cada vez son más. Agro y política. Martínez, la calle Pog y Talvi convertirán una cena en la rural de Soriano. Los tres confirmaron su asistencia a la secuela de la exposición que realizaron en la Expo Activa Nacional cuando eran precandidatos a la presidencia. Vamos a ver cómo titula el portal digital El País. Así fue el momento en que la Armada Nacional abordó a un pesquero ilegal de bandera brasileña. Bueno, y allí debe haber un video que no lo podemos abrir. Huellas de un prófugo. Fiscalía prueba que un ciudadano ruso ayudó a escapar a Rocco Moravito. También teníamos esta información en el observador. Gran parte del país bajó alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas. Vamos a tener que estar entonces alerta cómo viene el tiempo, porque ahora no está lloviendo, aparentemente está todo normal, pero seguirían entonces las tormentas fuertes y las lluvias intensas para nuestro país. Brasil. Bolsonaro considera nombrar a su hijo Eduardo como embajador en Estados Unidos. Miren, allí tenemos pensando en octubre a Mujica. Nuestro expresidente Mujica hará campaña con dos figuras del recambio del MPP. Desde Japón llega... Uy, esto... No sé cómo realmente esto se pronuncia. Uruguay comienza... ¿Cómo? No, pero no es Huawei. ¿Vos decís la marca del teléfono? No, no. W-A-G-I-U. Bueno, Uruguay comienza a importar la carne más cara del mundo. Es un tipo de carne. Es un tipo de carne que no sé cómo se dice. Los consumidores uruguayos se vuelcan más a las promociones como forma de ahorro. Y sí, cada vez más buscamos precios por los altos costos de los productos y cuando hay promociones aprovechamos a comprar. Mercado se hizo. Barcelona confirmó al fichaje de Antoine Griezmann. Dice, la información, innovación. ¿Quién juega? Diego. Doce disputan el lugar al lado de Lucas. Viatri. Ausencia. La lesión de Rodríguez puede cambiar hasta el sistema en nacional en cuanto al fútbol. Entrevista a Leonardo Sbaraglia. Tengo un montón de sueños. Dice, me gustaría escribir, dirigir, ser mejor actor. Pero qué bueno, ¿no? Que un actor tan grande como es Leo Sbaraglia que se quiera seguir superando. Yo tuve la posibilidad a través de Canal 11 de Punta del Este de entrevistarlo. Realmente es así como lo ven en la foto, simpático, agradable. Varias veces lo tuvimos aquí en Canal 11 de Punta del Este. Justicia. Caso Gavazo. Manine pide citar a jerarcas del Poder Ejecutivo. Estuvo Ricardo Darín también hablando de grandes actores. Darín conquistó al público desde el escenario a puro talento y naturalidad, dice la información. Partido Digital presentó formulario web para recibir postulaciones de vicepresidente. ADEOM critica gestión de la Intendencia de Montevideo en casinos y cuestiona la idea de cerrar el parque hotel. Bordado, un arte que persiste en el tiempo y conquista a jóvenes. ¿Bordás, Romy? Porque los hombres acá del estudio creo que ninguno borda. Nunca bordaste. Cuando era chica mi mamá me mandaba a bordar, pero eran otras épocas que te mandaban a bordar, a pintura, para sacarte un poco de tu casa. ¿Sabés hacer crochet? Bueno, Romy, ¿sabés hacer crochet? ¿Cómo? ¿Sabés tejer? Mirá, Romina, que es muy jovencita, sabe tejer y hacer crochet. ¿Pero hacés algo? No tejés nada. Yo tejí en un tiempo, hace muchísimos años, me quedaba todo espantoso y dije, esto no es lo mío. Señores y señoras, vamos a la República, que está titulando a esta hora de la siguiente forma. El 43% de los votantes de Sartori, Larrañaga y Antía no votarán a la calle. Vamos a entrar a la información, ahí tenemos a los que eran precandidatos y ahora al candidato que es en la calle Pou. El 43% de los votantes de Sartori, Larrañaga y Antía no votarán a la calle Pou. La oposición no logra superar sus diferencias internas y se enfrenta al desafío de convencer al electorado. Más divididos que nunca, los codazos entre nacionalistas parecen dejar secuelas de cara a las elecciones nacionales. El 43% de los votantes de Sartori, Larrañaga y Antía no votarán a Luis Lacalle Pou a la presidencia, según un informe realizado por Opción Consultores. Pero en filas coloradas pasa algo similar, ya que el 38% de los que respaldaron a Sanguinete y a Morín Valle no acompañarían a Ernesto Talvi. En cambio, el Frente Amplista es fiel y apoya al partido, sea quien sea su candidato. Uy, qué lío que tienen entre todos, por Dios. La coalición de derecha parece ser difícil de armar cuando tantas diferencias hay entre los dos partidos políticos. No pueden superar sus contraposiciones y no convencen al electorado. Un informe realizado por Opción Consultores para el Semanario Búsqueda deja en evidencia que amplios segmentos de los partidos tradicionales no respaldarán en octubre a los candidatos que ganaron las encuestas. Bueno, en realidad vamos a ver más adelante cómo se van a manejar. Ahora se ve que están todos muy susceptibles con que acaban de pasar las elecciones internas. Vean ustedes, tanto que se habló de esta señora que es precandidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, del título, no del título, bueno, Graciela Villar no viola la ley al presentarse como psicóloga social. Definirse de esa forma es de uso en el campo de la psicología nacional, al igual que es frecuente que formados en cursos privados se definan como psicólogos sociales. La candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, no viola lo establecido por la ley al presentarse como psicóloga social, siendo utilizado en el campo de la psicología nacional. Bueno, se detalló que la circunstancia de Villar es totalmente regular en el marco de la historia de la profesión, no configura usurpación de título profesional. Pero debido a ser nombrada como candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar modificó de sus redes sociales ser psicóloga social para indicar tener una formación en psicoanálisis con el fin de evitar especulaciones, según reconoció. Pese a ello, y en tiempos de campaña, las especulaciones surgieron y desde la oposición salieron a castigar a la expresidenta de la Junta Departamental. Pero entonces, al menos a esta hora, queda claro que Graciela Villar no viola la ley al presentarse como psicóloga social, y esperemos entonces que ya determinen con ese tema. Comisión de Defensa trata el lunes Ley Orgánica Militar, titula también así Estamos en la República. Silva se tiene fe para la vicepresidencia y le da la bienvenida a los debates. Afirmó que va a ser un gusto debatir con los candidatos a vicepresidentes Graciela Villar y Beatriz Argimon. Robert Silva, hablando de lo mismo, que tienen un problema el Partido Colorado con el tema del vice de Robert Silva, si puede o no puede ser. Robert Silva está en contra de la libertad de los estudiantes. María Julia Muñoz apuntó contra el candidato a vice del Partido Colorado. Esto lo hablábamos ayer, así que vamos a cambiar la información. Antes voy a leer este título. Equipo de campaña de Sartori niega que el vínculo con el portal Ecos. Ni Sartori ni el sector político que lo postuló tienen responsabilidad en el indicado episodio empresarial, titula así La República. Vamos a Maldonado Noticias. Venimos a un portal de nuestro departamento. Bueno, esto ya está hace tiempo, hace un tiempo en debate y muchos comercios han sacado los televisores también de sus comercios. El Consejo de Derechos del autor le dio la razón a Ejeda después de una auditoría de dos años y la entidad seguirá regulando los derechos audiovisuales en Uruguay, por lo cual todo tipo de comercio deberá pagar una licencia si se tiene televisores al servicio del público. Más títulos a esta hora en Maldonado Noticias. Cultura destacó compromiso y trabajo permanente de los espacios patrimoniales. Vamos a esta noticia de José Martín Walde, la sabia nueva de la histórica lista 20 del Partido Nacional cumplió, dice el título. La histórica lista 20 del Partido Nacional ratificó su vigencia en las internas del 30 de junio y encabezada por la sabia nueva representada por José Martín Walde, entre otros jóvenes dirigentes, fue la segunda lista más votada de las que impulsaron la candidatura de Luis Lacalle Pou en Maldonado. José Martín Walde, al hacer una primera evaluación de los resultados alcanzados por la histórica lista 20 del Partido Nacional durante las elecciones internas del 30 de junio, dijo que es muy positiva a pesar de las dificultades y limitaciones con que encaró la campaña de la lista 20, obtuvo 2.575 votos. Vamos a seguir con los titulares en un ratito nada más, porque tenemos pronto a nuestro móvil con la señora Laura Fernández y Marcelo, que están en la calle y nos van a contar cómo está el clima y de qué se trata el móvil del día de hoy. Adelante, Laurita. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Hoy, una mañana, te diré rara, porque mirábamos, recién en este momento chequeábamos la temperatura, con Marcelo decíamos, ¿podrá ser 14 grados? Me dice el celular. Sí, efectivamente, dice 14 grados, lo que la sensación térmica es un poquito menor, asumo por la humedad. En este momento, en este preciso momento no llueve, hasta hace unos minutitos lloviznaba apenas, pero en este momento aquí no está lloviendo. Lo que sí hay es una humedad terrible, una humedad que se siente, que se percibe en el aire y que uno puede ver las calles mojadas, las veredas mojadas. Aquí mismo estamos bajo la pérgola, aquí en la parada 16 de Playa Manza, y realmente se nota esa humedad que se percibe en el ambiente. Lo que podés ver también, ahí me voy a correr un poquito para que veas, es detrás de mí todo lo que es la costa, ese cielo raro con un matiz de color diferente, entre nublado, celeste, tímidamente, que quiere aparecer por allí, sobre los edificios de punta del este de la península, nubes que están entre lo gris y lo blanco, que no saben si despejar o no. Y esa bruma que está bien, bien en el horizonte, que la verdad que pinta un cielo más allá del clima y de cómo podamos sentirnos nosotros con la humedad y todo lo que decíamos recién, bien de postal, una imagen de postal con esa isla de Borriti allí de fondo. Y bueno, lo que ya deja atrás, digamos, esa imagen de postal es el estado de las playas, que nuevamente y luego de esta tormenta que vivimos anoche, vuelve a tener todos esos desechos sobre la costa. Si podés ver ahí en las imágenes de Marcelo, todo lo que es la costa y bien en la orillita del mar, todo lo que viene trayendo luego de este temporal. A pesar de que se notan las marcas de la limpieza que se viene realizando por parte de la gente de la Intendencia, bueno, esta tormenta de anoche no permite que las playas continúen limpias, porque como te decía, se nota que viene dejando nuevamente. Claro. Arduamente que lo teníamos ayer a Cerveto, hablando de eso, que sacaron un montón y obviamente con la tormenta van a tener que seguir trabajando, como lo mostrabas ahí claramente. Sí, y nosotros veíamos con Marcelo, mirábamos cuando llegamos para acá, detalladamente en el agua, capaz que en las imágenes no se puede percibir nosotros porque estamos aquí, pero mirábamos detalladamente en el agua que se ve flotando, viste algún que otro camalote, algún que otro palito, le decía yo, bueno, no sabía el nombre técnico, pero se ve flotando a lo lejos a algún otro desecho que va quedando allí en el agua y que por supuesto obviamente la corriente lo trae y lo deposita aquí en las costas, en la playa. Pero eso uno lo puede ver claramente cuando llega acá y te das cuenta que esto se produjo esta noche, más allá de que puede haber algún desecho más en el resto de la playa, sobre la orillita uno ve como el agua los viene arrastrando y dejando. Así que van a tener que continuar con esta limpieza porque seguramente esto va para un par de días más, ¿no? Se ve una línea en el agua, no sé si ustedes lo pueden ver en el canal. Sí, 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 vemos esa especie de mugre, por decirlo de alguna forma, que debe ser todo lo que trae el mar y lo que decías, el tema de los camalotes, el tema de los restos y todo, se ve claramente, Laurita, sin lugar a dudas. Lo que decíamos también ayer con Cervito es que tengan cuidado porque hay restos de absolutamente todo y como todavía quedan algunas vacaciones, veíamos algunos chicos jugando, algunos niños jugando, entonces que los padres, que de repente también hay muchos argentinos visitándonos, que tengan cuidado porque se encuentra de todo, entonces hay que estar con precaución cuando bajan a la playa, que es típico también abrigarse y caminar sobre la arena y disfrutar también de lo que son las costas esteñas en invierno. Claro, justamente eso te iba a decir que nosotros estamos hablando en este momento de los camalotes y de lo que viene trayendo todo lo que es la tormenta, pero si entramos a mirar un poco la arena también, vamos a encontrar restos que no son camalotes, ni pastos, ni palitos, ni nada de eso, encontramos como siempre, bolsas, encontramos botellas, encontramos tapitas, colillas de cigarrillo, bueno, lamentablemente lo que siempre encontramos en las costas, y eso es producto también de nuestra desprolijidad y de nuestra falta de respeto o de responsabilidad hacia el medio ambiente, eso también lo encontramos y que también lo viene trayendo el mar, eso también se ve, lamentablemente hay que tener mucho cuidado, hay muchos vidrios también, así que por ahí lo que vos decías de tener cuidado con los niños, sí, hay que tener precaución. Muchas gracias, Laurita, entonces por esta primera comunicación, nos vamos a reencontrar en un ratito cuando así vos nos pidas. ¿Regresamos al estudio? ¿Les parece? Porque nos quedan algunos títulos para leer, la cotización de la moneda y mucho para compartir en este programa. Bueno, vamos ahora al portal de Radio Monte Carlo, ¿cómo está titulando? El Estado otorgará tres nuevos permisos para producción de marihuana. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Oliveira, dijo que se van a otorgar tres nuevos permisos para que empresas produzcan marihuana con la idea de incorporar aprendizajes y abastecer una cantidad de puntos de venta que hoy es insuficiente. Otro título de este portal, perdón, nacionales colorados consultan a la Corte Electoral si Robert Silva puede integrar fórmula con Talvi. Bueno, más títulos que ya comentábamos. Este título también lo hablábamos hoy, capturan a un buque brasileño pescando de forma ilegal en aguas nacionales. La Armada Nacional capturó en las últimas horas a un buque de bandera brasileña que se encontraba pescando en forma ilegal en aguas uruguayas. Google admite escuchar al 0.2% de las conversaciones con su asistente virtual. Google admitió que expertos del lenguaje contratados por la firma escuchan aproximadamente el 0.2% de las conversaciones que los usuarios mantienen con su asistente virtual, lo que implica que una parte de esas interacciones no son completamente privadas. Bueno, esto en realidad, justamente siempre lo hablan con Jota, ¿no? El tema de que hay que tener mucho cuidado con todo lo que está en Internet. Vamos a terminar con estos títulos. Ediles de San José se reúnen hoy con el director de la policía en reclamo de mayor seguridad. Ediles del Partido Nacional por San José se reunirán en la tarde de este viernes con el director nacional de policía, Mario Lallera, para reclamar mayores medidas de seguridad para el departamento. Justamente allí se actualizó este portal. El portal, tormentas fuertes y lluvias intensas. Esto también nosotros ya lo habíamos comentado. Bueno, hay que tener cuidado. Inauguraron obras que recuperaron 102 kilómetros de la ruta 26. Hasta aquí los portales, mis queridos amigos. Vamos a la cotización de la moneda. Dólar a la compra 34.39, a la venta 35.89. Dólar Ibrow 34.73, a la venta 35.54. Euro 37.78, a la venta 41.57. Peso argentino 0.58, a la venta 1.18. Real 8.67, a la venta 9.97. Compra-venta respectivamente. Muy bien, señoras y señores, es momento de hacer la primera pausa en la mañana del 11. Tenemos mucho para compartir, así que no se muevan. ¡Suscríbete al canal!